A lo de ella que guía Que la noche de mi niño me dio, me dio Dime que me envía Y lo mismo que yo vi todavía Y lo mismo que yo voy a pagar Y lo mismo que yo voy a pagar Y lo mismo que yo voy a pagar Si algo está temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que le acabo de hacer Testear Eh, pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida Tocándote la vida, como es Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida Tocándote la vida, como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó, pero Te lo juro, no sé cómo explicarlo Era de fuera de la retina o algo Era preciosa y quedó navio que la mirábamos Que se tiró de piloto, adrede pacificando Y cuando salió del agua Ay, papá Todos súper cantosos en plan Ay, papá Yo sé, marihuana y bebida Yo sé quién eres de almen Rey, no es lo que ellos saben Ven, te vacila un poquito Aunque yo me haga loquito Me encanta y lo sabe Y si estás loca, loquita mía Yo sé quién eres de almen Rey, no es lo que ellos saben Ven, te vacila un poquito Que aunque yo me haga loquito Me encanta y lo sabe Y si estás loca, loquita mía Yo sé quién eres de almen Rey, no es lo que ellos saben Yo no la paro Y a veces mira raro, yeah Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como la 512 Me la come entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como la 512 Me la come entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas mataran La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje Cuando se ha visto el por Tiene el booty aquí Pero usa los panties mall Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloqueada Un par de psychos toqueada No breguen la calle Pero está vaqueada La baby está muy dura Pa' mí que está vaqueada Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro Y en toito la pose Mala como entera Nadie se entera Con par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ha vestido a la desvestir Nunca dice no Siempre dice sí Cuando quiere bailar Verde mo' la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen no El contacto tiene oce Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llegó cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hables de eso Vamos a ser maldales No le paris dale Baby cuidado por ahí Que eso se te sale Que eso se te sale Vamos a ser maldales No le paris dale Baby cuidado por ahí Cuando el nene sabe El patricito de chingar y se lo puso Baby aquí me tienes dame uso Eso allá atrás no tiene confuso Mami deja ya la uso Eh, eh, explota como benzina La chorrita se le fuma purina No sé si es de Cali o de Carolina Lo quiero sin jugar y pa' darte gasolina Eh, culo grande y el traje chiquito Ese queso yo te lo derrito Ese queso yo te lo derrito Yo me quedo calladito Dale papi que yo no me quito Ey, ni yo sin mover culito Ten cuidado que hay mucho morrito Ey, me lo pides un gorrito Dale papi que yo no me quito Dale mami voy a ti Dale mami voy a ti Ey, dale mami voy a ti Ey, dale voy a ti Dale mami voy a ti Ey, dale mami voy a ti Que fue Vamos a ser maldales No le paris dale Baby cuidado por ahí Que eso se te sale Que eso se te sale Vamos a ser maldales No le paris dale Ey, baby cuidado por ahí Cuando el nene sabe Ey, ok Vamos pa'l verso Tú tienes un flow demasiado perverso Y yo tengo un reggaetón demasiado extenso Todo lo que te tiras es que va pa'l frenzo Ey, diabla que es lo que tú hablas Tú sabes bien que te quiero dar tabla Perro que muerde casi nunca ladra Quiero hacer maldales como una pobre diabla Dale mami voy a ti 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 Que fue Vamos a ser maldales No le paris dale Baby cuidado por ahí Que eso se te sale Que eso se te sale Vamos a ser maldales No le paris dale Ey, baby cuidado por ahí Cuando el nene sabe Ey, 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 yo Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby J. Barbie, man Oasis Andy, este partido, eh Mábelo, 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 mábelo Latino, yeah Mábelo, 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 mábelo Bad Bunny, J. Barbie, man Tiny Dale mami voy a ti Dale mami voy a ti Dale, mami, voy a ti Dale, voy a ti Yo sé que puedes, dale, voy a ti Dale, mami, voy a ti